ay hola disculpa no te había visto oye veo que estás llorando a ver a ver a ver a ver no llores dame un segundo voy a secar tus lágrimas como te das cuenta me encanta maquillarme en el baño y a mis amigas también les gusta que las maquille entonces pues siempre traigo maquillaje por aquí por aquí de hecho me preguntaba si te gustaría que reaplicara tu máscara estaba pensando que tal vez te gustaría que se pille un poquito tu cabello ay además huele delicioso como a fresa ¿no? ahorita que terminen las clases nos vamos por un cafecito y de paso te doy el aventón a tu casa hola caracola hola caracola hola hola caracola hola caracolita y caracolito hola ¿cómo estás? Antes de comenzar con el roleplay Quiero, 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 quiero enseñarte Por primera vez mi nariz sin el parche Sin el vendaje, sin las cintas Uy, que emocion y que nervios Lo voy a hacer rápido para que esto no me tome tiempo Es probable que ya haya subido un video a mi cuenta de Instagram El canal de GES y GES ASMR oficial Puedes seguirme por allá si quieres Un video donde me quito la cinta y me comienzo a maquillar Así que chécalo allá si quieres Pero bueno, me la voy a quitar Aquí también y Tarán Así es como se ve mi nariz Y bueno, no te espantes, está bastante inflamada todavía La cirugía apenas tiene un mes y dos semanas Y el resultado final de una rinocetoplastía siempre se ve hasta dentro de un año Así que hay que confiar en el proceso Yo sé que la punta se ve muy levantada Pero tiene que bajar Y bueno, te la quería enseñar Porque a partir de ahora ya me verás en todos los videos y en las cintas Y ahora sí, sin más que decir Vamos a comenzar con nuestro roleplay ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ay hola disculpa no te había visto uy oye oye pero estas bien veo que estas llorando a ver a ver a ver no llores dame un segundo voy a secar tus lágrimas aquí en mi cosmetiquera tengo unos kleenex ok pero platícame 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 que haces aquí solita ah que yo quedo aquí la verdad es que me salí de la clase ay ya se que esta mal ya se pero la verdad es que el maestro no enseña nada se la pasa todo el día platicando andale si el maestro español uy si lo conoces también te da clases bueno ahora me entiendes todo el día platicando y la verdad es que le dije a mis amigas que me iba a venir al baño a maquillarme a peinarme un poco no se y de hecho les acabo de mandar un mensaje diciéndoles que me avisen cuando termine la clase uy espera por cierto acaba de sonar mi teléfono si son ellas a ver déjame ver ya ves dicen que el maestro se fue a la cafetería te digo no enseña nada ay pero perdón a ver chiquita déjame limpiar tus lágrimas ok a ver voy a limpiar aquí y luego acá si si se te corrió el rimel pero no mucho siento que para haber llorado como has llorado tu máscara 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 de pestañas esta bastante bien cuál usas ay a ver si luego me pasas el nombre porque la que yo uso siempre 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 se corre o sea aguanta un poquito pero al final con el sudor o cuando lloro pues se me termina chorreando déjate la enseño de hecho aquí la traigo de hecho me preguntaba si te gustaría que reaplicara tu máscara y tal vez te puedo poner corrector y polvo porque a ver si se te movió bastante se te batió que paso creo que podría retocar tu rumor si porque también tienes lagrimitas hasta acá te parece ay ok si de hecho aquí traigo el maquillaje bueno voy a comenzar poniéndote corrector vale ay te gusta mi cosmetiquera ay ya sé si es muy linda y aquí como la ves de chiquita le cabe un montón siempre la traigo conmigo a la escuela como te das cuenta me encanta maquillarme en el baño y a mis amigas también les gusta que las maquille entonces pues siempre traigo maquillaje por aquí por aquí por aquí por aquí si quieres luego te digo donde la compré vale ok te voy a poner este corrector 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 a ver quiero que mires hacia arriba eso es y cuéntame porque estás llorando en el baño digo si se puede saber como eres la chica nueva de tu grupo ay nadie te habló nadie se te acercó ay lo siento mucho es que a veces los chicos son medios raros cuando alguien nuevo llega al salón si mira a mi me pasó hace tiempo cuando llegué a este colegio nadie me hablaba todos me veían como bicho raro y la verdad es que te comprendo porque se siente horrible si y además se juntan muchas cosas sabes el cambio la adaptación el que nadie te hable no conoces a nadie dejas tus mejores amigas en otro lado ay si se siente fatal con esta mini esponjita voy a difuminar el corrector si como te decía te comprendo pero tranquila mírate en mi espejo al día de hoy uy todos me aman en el salón ya tengo amigas mis mejores amigas y de hecho pues me he convertido en la popular de la escuela ah si si yo soy la popular si pero no te preocupes la popular buena onda tan buena onda que te estoy maquillando aquí en el baño ay es que me encanta tener amigas a ver a ver me falta aquí listo y bueno para que no te sientas solita si quieres a partir de hoy pues podemos ser amigas ay claro que si si claro por supuesto y de hecho te puedo presentar a mis amigas estoy segura que les vas a caer muy bien porque a mí me caíste muy bien y bueno yo sé que a ellas también les caerá super oye te voy a poner la máscara que se corre o sea te va a aguantar bastante bien de aquí a que llegues a tu casa pero ya no sigas llorando porque si no si se te va a correr otra vez vale entonces te voy a comenzar a poner aquí mira hacia arriba eso es oye que pestañas tan bonitas tienes si que lindas las mías ay no que va las mías son extensiones si pero tú las tienes muy largas si si ok ahora aquí abajito y ahora desde otro ladito listo tengo un blush te gustaría que te lo enseñe si si ok perdón ay que el baño huele rico ay no 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 creas que siempre huele así no de hecho yo estos baños suelen oler medio feo pero huele así porque me acabo de poner un body mist quieres verlo es justo este que tengo aquí te gustan los aromas dulces oye también quieres que te ponga si claro ay ay no importa no importa que sea el mismo que yo traigo te puedo poner un poquito claro si quieres si ok ok a ver acércate un poquito te voy a poner de este lado y ahora de este otro y ahora un poquito aquí eso es ya se huele increíble yo lo amo y siempre se lo pongo a mis mejores amigas bueno ahora te enseño el rubor que traigo vale es este de MAC si has oído hablar de MAC no no tienes ningún maquillaje de MAC te gusta este tono si claro te lo aplico y luego te regalo uno yo tengo dos justo de este color los tengo repetidos a ver déjame buscar mi brocha 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 Te voy a poner Un poquito Quiero que sonrías Que sonrisa tan linda Ah si me encanta Uy se te hacen los hoyitos Igual que a mi Oh my god Creo que tu y yo Podríamos parecer como hermanas gemelas Bueno a ver te voy a poner aquí Y cuéntame De donde vienes Oh ya se hace mucho calor allá Verdad Ay si pero me encanta el calor Se siente rico porque no es un calor Muy 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 fuerte Ajá Si pero si se siente mas que aquí Claro Listo Listo Ay pero que bonito se te ve el color Como que combina muy bien Con tu tono de piel Rayos Se me olvidó ponerte polvito En la zona de las ojeras ¿Quieres que te ponga? Para que no se te cuarte el corrector Si Ok Y cuéntame Por donde vives aquí O en serio Ay super cerca de aquí Ah ok entiendo Tus papás escogieron Esa dirección Para que te quedaras cerca de la escuela Un buen punto Bueno voy a comenzar acá Y ahora acá Listo Ay pues ya quedaste Te ves super super linda Que si traigo algo para los labios Claro claro Ay si También se te corrió un poco tu labial Pero bueno mira Tengo este color Que de hecho Es muy parecido al que traes Ajá Si mira Es un rosita Super 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 lindo Bueno te pongo A ver quiero que hagas Así Así Eso es A ver Listo Perfecto Pues ya quedaste Por cierto No me dijiste tu nombre Y yo tampoco me presenté Como te llamas Ay que bonito Si si Esta super bonito Tu nombre Muy original Oye Estaba pensando que Tal vez te gustaría Que cepille un poquito tu cabello Ay es que Ay es que te ves super linda O sea De la cara ya quedaste No hay rastros De que estuviste llorando Pero Creo que a tu cabello Si le hace falta Pues Pasarle un peinecito Traigo uno super lindo Mira Este me encanta Siempre traerlo en mi mochila Porque es muy práctico Es un espejo Y a la vez un cepillo Entonces Que dices Peino tu cabello Ok Si te lastimo Me dices ok Wow Tienes el cabello Muy largo Y además Super bonito Muy bien Cuidado Ay que Que shampoo Uso yo Ay la verdad No recuerdo el nombre Pero si quieres Luego te lo paso Ay te gusta Como me deja el cabello Pero tu no te quedas atrás Tu cabello También está Muy 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 bonito Ay además Huele delicioso Como a fresa ¿No? O a coco Cierto A coco Bueno Contigo Ya tengo Dos pendientes El primero Es Llevarte Al lugar Donde compre Mi cosmetiquera Para que Tu también Tengas La tuya Y el segundo Es pasarte El nombre De mi shampoo Me puedes dar Tu número Para guardarlo Y así Mandarte Un mensajito Listo Listo Ya quedaste Entonces Me pasas Tu whatsapp ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? Ok Listo Te mando un mensajito Más tarde Y Yo creo que ya me voy a ir Seguramente la clase de español Ya terminó Y ahora viene Y ahora viene Una de mis clases Favoritas Inglés Oh my god Es que yo amo el inglés Si Bueno Me dio mucho gusto Conocerte Y si quieres Ahorita que terminen Las clases Nos vamos Por un cafecito Y de paso Te doy el Aventón a tu casa Si Ok Genial Entonces ¿Qué te parece Si te veo En 40 minutos Aquí otra vez En el baño Vale